Personal de asociación BPD, señores alcaldes municipales y sus respectivas corporaciones, autoridades locales, promotoras comunitarias, público en general, tengan cada uno de ustedes un buen día y que nuestro señor Jesucristo les bendiga. Gratitud es la palabra con la cual quiero comenzar mi intervención. Gratitud hacia todas y todos aquellos que han hecho posible el desarrollo en las comunidades por su continuo compromiso con la población del área rural. Somos originarias de la comunidad de Chibatá. La mayoría de nuestras familias viven en pobreza. No es porque no se quiera trabajar, sino por el nivel de desempleo que prevalece. La mayoría de mujeres nos dedicamos a la elaboración de WIPILES, el trabajo que lleva tiempo para elaborar ganando 10 quetzales diarios. De igual manera, el trabajo del hombre en la agricultura, en su mayoría, son estas las labores en las que nos dedicamos. Los ingresos son mínimos y apenas nos alcanza para la alimentación diaria. Asimismo, salimos a buscar leña. En la mayoría de casos, cocinamos a fuego abierto. Esto contamina nuestros pulmones y la de nuestras familias. En el caso de las mujeres, cuando están embarazadas, al inhalar humo hace que los bebés nazcan con bajo peso. Esto es algo que no sabíamos. Otra parte de nuestro tiempo la ocupamos en abastecernos de agua, porque no contamos de servicio en nuestras casas. Hace dos años apareció la asociación BPD en nuestras comunidades con un trabajo integrado en donde las mujeres teníamos que asistir a distintas capacitaciones, tales como nutrición, agricultura, empoderamiento, planificación familiar, agua y saneamiento. Al principio lo veíamos como una pérdida de tiempo. Pero poco a poco, en cada capacitación que recibimos, nos fuimos dando cuenta y comprendimos del porqué de muchos de nuestros problemas. Por ejemplo, la estatura de nuestros niños y su bajo peso era un problema. Asimismo, las mujeres no teníamos conocimiento de nuestros derechos. Como humanas que nosotros hacíamos valer y no nos veían como potenciales en la comunidad, la distancia hacia los mercados más próximos no permitía tener acceso a verduras, hortalizas todos los días. Con la intervención del trabajo de la asociación, todo ha cambiado progresivamente que nos han venido a beneficiar grandemente a cada una de nuestras familias. No solo de mi comunidad, sino de algunas otras comunidades de mi querido municipio, de Santa Polonia. Ha tenido impactos en nuestras calidad de vida, debido a que ahora tenemos la letrina digna y ya no contaminamos a los vecinos con aguas grises. Porque tenemos instalado un sumidero, ahora tenemos nuestras estufas, lo cual nos permite ahorrar leña y cuidar a nuestros pulmones y de nuestra familia. Ya no tenemos que recorrer largas distancias para abastecernos del vital líquido, porque ya contamos con agua en nuestras viviendas, la cual estamos seguras de que agua es apta para el consumo humano. Asimismo, lo que para nosotros no era muy importante, ahora lo veamos valioso, porque nos enseñaron la importancia de alimentar adecuadamente a nuestros niños con productos que nosotros aprendimos a sembrar y cosechar a nuestros huertos familiares, así como el beneficio de lactancia materna para los bebés con estas acciones como la higiene en nuestros hogares y el acceso a nuestros servicios básicos. Hemos logrado un mejor estado nutricional de nuestros niños, que son el futuro de nuestro municipio. A lo largo de cada experiencia ha existido muchas mujeres que con su trabajo han marcado diferencias y con sus palabras han ayudado a otros. Ha tenido la valentía para empoderarse y sacar la lideresa lleva dentro. Por último, quiero mencionar también que el tema de planificación familiar al principio no era aceptado por algunas de las familias, por considerarse algo prohibido o pecado, pero con el transcurso del tiempo fuimos viendo sus ventajas, acceso o orientaciones a los distintos métodos existentes. Esto ha contribuido a que las parejas se responsabilicen por la cantidad de hijos que pueden mantener. Muchas gracias.